Durante una ceremonia liderada por el presidente Daniel Novoa, se dio inicio a las obras de la cárcel de Santa Helena, uno de los dos centros penitenciarios de máxima seguridad que el mandatario prometió construir y que con un modelo parecido al forjado por Najib Bukele, su homólogo en El Salvador, pretende controlar a los líderes de bandas criminales. El presidente destacó que este es uno de los momentos más importantes para el Ecuador en su lucha en contra del terrorismo y las mafias que conquistaron el país impunemente durante décadas, y agregó que este modelo de nuevas cárceles permitirá finalmente aislar a los delincuentes que representan mayor peligro, con un monitoreo constante y soportados con la inteligencia artificial. Y es por eso que estamos aquí hoy, nuevas cárceles, pero esta vez de máxima seguridad, diseñadas para reclasificar y aislar a los delincuentes altamente peligrosos, los cabecillas de las mafias que estarán ahora monitoreados en tiempo real y con el soporte de la inteligencia artificial. Estamos haciendo historia, a pesar de todas las dificultades que nos pusieron en el camino. Estamos aquí hoy, donde se construirá la cárcel que pondrá fin a la impunidad. Con una inversión de 52 millones de dólares, el centro penitenciario Santa Elena se construirá en un tiempo récord de 300 días, según informó el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Uno de los aspectos destacados del proyecto, con capacidad para unos 800 reos, son sus pabellones de máxima seguridad que prometen garantizar que las medidas judiciales se cumplan rigurosamente.